Hasta hace no mucho pensábamos que la vida era incompatible en ambientes extremos. Hoy sabemos que no, que hay organismos que habitan el frío intenso, las altas temperaturas o en ausencia de agua, la molécula elemental para la vida, al menos para la vida en la Tierra. Danilo González Nilo, doctor en química y experto en simulación molecular, dirige el Centro de Bioinformática y Biología Integrativa de la Universidad Andrés Bello, en el que, entre otros proyectos de ciencia de frontera, desarrolla una investigación que une la biología computacional con la astroquímica y la astrobiología. Durante los últimos años, nuestro grupo, liderado por el doctor José Manuel Pérez, han hecho expediciones tanto a la Antártica como al desierto de Atacama, en donde se han encontrado la existencia de bacterias bajo condiciones bastante extremas. Uno realmente podría pensar que una bacteria incluso podría sobrevivir en condiciones que no son normales, con temperaturas extremadamente bajas, de menos 40 grados Celsius, estas bacterias tienen sus propios mecanismos, pero también nos hemos encontrado con bacterias que son extremadamente interesantes, que son capaces de vivir y reproducirse a 105 grados Celsius en Geyser, que están en el norte de Chile. La pregunta que nos planteamos es, ¿cómo hace esta bacteria para sobrevivir a esas condiciones? Como tú sabes, las membranas que tienen los seres humanos, la tuya, la mía, nuestras neuronas, están constituidas por bicapas lipídicas. Esas son dos moléculas, más o menos de este estilo, que interactúan entre ellas, pero a través de una interacción muy débil. Y eso hace que nuestras células sean muy sensibles a la temperatura, razón por la cual cuando tú tienes fiebre y superas los 42 grados Celsius, eventualmente puedes perder células relevantes en tu cerebro. Pero ¿cómo lo hacen estas otras bacterias que nos vienen a 105 grados Celsius? Y entonces empezamos a averiguar y encontramos que estas membranas en realidad ya no son una bicapa lipídica, sino es más bien una monocapa lipídica. Y una vez que encontramos este tipo de moléculas, procedimos a evaluarlas computacionalmente con simulaciones computacionales para ver su estabilidad a diferentes temperaturas. Y actualmente estamos en proceso de sintetizarlas químicamente para poder evaluarlas en bajas condiciones experimentales. Fundamentalmente para evaluar la generación de liposomas y otro tipo de moléculas que son generadas con este tipo de detergentes. Uno de los extremófilos más sorprendentes son los tardígades, o osos de agua, los primeros seres vivos en sobrevivir al espacio y la radiación cósmica, luego que en el 2007 la Agencia Espacial Europea los expusiera al vacío espacial completo. En abril de este año, la misión espacial Bereshit, que llevaba tardígades, se estrelló en la Luna y según científicos de este proyecto israelí, existe una alta probabilidad que sigan vivos. Ahora bien, con todo eso y además el boom de la astronomía en Chile, surgió la inevitable pregunta sobre cómo estas bacterias potencialmente podrían vivir en otro planeta, que eventualmente podrían tener condiciones muy parecidas a la nuestra. De hecho, Marte tiene rangos de temperatura enormes, en donde muy posiblemente podrían llegar a sobrevivir. Y ahí, en colaboración con Soledad Gutiérrez de la Universidad Católica, quien ha trabajado en química computacional, en astroquímica, han desarrollado una base de datos de moléculas que han encontrado en el espacio interestelar. O sea, estas moléculas se han encontrado en cúmulos de polvo microscópicos y que se han analizado y han encontrado un set de nuevas moléculas que van más allá del hidrógeno que uno podría esperar encontrar en el espacio, sino que han encontrado metano y otras moléculas orgánicas más complejas basadas en carbono, nitrógeno, oxígeno y ese tipo de moléculas. De tal forma que tú nos imaginamos que esas moléculas orgánicas son partes del ego inicial que pudo haber utilizado la naturaleza para crear posteriormente moléculas más complejas que albergan los mecanismos moleculares que utilizan los seres vivos. Cuando empezamos a evaluar los tipos de lípidos y los métodos químicos por los cuales se sintetizan estos lípidos de extremófilos de alta temperatura, en comparación con el set de moléculas que se han encontrado en el espacio interestelar, observamos que el salto para que ocurran estos eventos realmente no es tan complejo. Químicamente por lo menos se observa que hay elementos suficientes como para que producto del azar o a través de reacciones químicas espontáneas, incluso catalizadas por metales que hay en rocas, etc., podríamos tener una evolución química que paulatinamente podría dar pie a las primeras moléculas que sustentan la vida. En ese contexto nosotros nos propusimos seguir estudiando los lípidos, porque era lo que nos interesaba, y también asumimos que potencialmente los orígenes de la vida debieron haber estado bajo condiciones de alta temperatura. Y en ese contexto es que estamos evaluando las rutas sintéticas por las cuales se pudo haber generado una evolución química desde las moléculas fundamentales que hay en el espacio interestelar hasta llegar a los primeros lípidos. Ahora, ¿cuál es la razón de concentrarnos en los lípidos y no en el ADN, que podría ser un estudio también muy interesante? Es porque la vida potencialmente requiere de concentraciones locales de ciertos compuestos químicos para que se generen reacciones químicas que son elementales o son vitales para el desarrollo de la vida. Y esto no pudo haberse producido bajo otras condiciones que no fuera bajo un ambiente compartimentalizado. Y para eso pensamos de nuevo en los liposomas. Entonces, la pregunta que nos hemos planteado para desarrollar esta línea de investigación es cuáles son los elementos que se podrían haber sintetizado inicialmente en un estadio temprano de la vida en la Tierra para generar lípidos y cómo estos lípidos pudieran haber generado los primeros liposomas. Una vez que tenemos los lípidos, los lípidos generan estos liposomas y generan el primer espacio compartimentalizado cerrado en donde se pueden generar altas concentraciones de compuesto. Pensemos en un océano lleno de estas moléculas pero están tan diluidas que muy posiblemente va a ser muy difícil que se produzcan las reacciones químicas que nosotros esperaríamos. Así, con estos liposomas más minúsculos podríamos generar concentración locales altísima de estos compuestos y si a esto agregamos algunos elementos básicos que hay en la vida como por ejemplo canales iónicos o canales o poros se pudo haber generado los primeros eventos de concentración local con algunos poros básicos que concentran algunos elementos dentro del liposoma pero además estos poros nos dan la posibilidad de generar los primeros eventos de gradientes químicos que también son esenciales para producir ciertas reacciones químicas e incluso se podría dar alguna diferencia de potencial eléctrico que también es primordial para estos primeros estadios. El estudio de los microorganismos anidrobióticos que son capaces de vivir con muy poca agua en altas temperaturas o en un estado de resistencia mediante animación suspendida y que se pueden encontrar en el desierto de Atacama constituyen una de las piezas centrales para el cruce de disciplinas que buscan el origen de la vida o la vida en otros planetas. Hemos observado que hay mucha evidencia en otros exoplanetas o protoplanetas de que el elemento líquido más abundante ya no es el agua sino que puede ser otro líquido por ejemplo metano que a esta temperatura y presión que tenemos en la Tierra está en estado gaseoso pero bajo alta presión tú puedes encontrar mares de metano en donde potencialmente se pudo haber generado también otras reacciones químicas de compartimentalización y eventualmente pudieron haber dado espacio a otro tipo de evolución de la vida. Hay muchos científicos, muchos colegas muy respetados como el doctor David Holmes de la Universidad Mayor que está completamente en contra de lo que digo él cree que el agua es muy importante yo también creo así pero hemos observado por ejemplo en estos extremófilos que están a alta temperatura que a 105 grados Celsius evidentemente la bacteria difícilmente alberga agua de hecho hay algunos ensayos de evaluación química en donde la concentración de agua que tienen adentro es muy baja entonces de alguna forma la vida se las arregla para poder saltar todos estos problemas estos desafíos que les plantea la naturaleza.